Bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube, Los Bird Band. Si no nos conocéis, ya sabéis, podéis, conocemos nuestro primer vídeo, creo que hemos subido por dejar en la descripción del vídeo. Ante todo, pido disculpas porque hemos tenido un problema muy, muy gordo con YouTube. Alguien se ha intentado meter en nuestra cuenta y al no saberse las contraseñas, pues me imagino que YouTube ha cortado la cuenta y no nos permitía subir vídeos de más de 20 segundos. Entonces, este vídeo, este vídeo que estamos ahora mismo subiendo, que estáis viendo, es del día 18 de junio, o sea, que es algo muy reciente porque he tenido que eliminar todo lo que ya había hecho antes porque la edición ya y todo lo que yo había dicho ya no valía. Entonces, vengo hoy con un nuevo vídeo que muchos ya habíais pedido antes. ¿Qué ha pasado en Qatar? Me decíais. ¿Qué ha pasado en Barcelona? Ha sido, no ha sido, yo no podía responder ningún comentario, los pido muchísimas disculpas porque la cuestión ha sido brutalmente eufórica. Todo esto del canal me ha tenido incluso sin dormir varias veces, ¿vale? Pensando que no me la iban a volver a abrir, pero bueno, ayer por la noche nos llevé un correo de que ya la cuenta estaba totalmente abierta y que podíamos empezar a subir con ello. Entonces, pues nada, tampoco me quiero enrollar mucho, pero quiero deciros que yo personalmente no he podido ir a Qatar, no he podido estar en Barcelona debido al trabajo. Estamos en verano, aquí hace un calor que te torras, así que... Bueno, el verano en España es algo... Yo no sé, yo prefiero mucho, hoy sí un poco más. El frío, que te tapas, con el calor tienes que usar la piel. Pero bueno, vamos con el vídeo de hoy. Tampoco me quiero entretener mucho, pero deciros eso, que yo no he podido estar. Entonces, los vídeos son cedidos por nuestros queridos amigos de la Blanquirroja España Fundadores. Si no la conoces, pregúntanos cómo, para poder estar al tanto de todas sus noticias, de sus peruanadas, de sus banderazos, de sus polladas, y de todo lo que hacen. Así que vamos con el vídeo de hoy. La cuestión es, bueno, lo he mezclado todo un poquito, la verdad es que no lo he podido separar mucho, pero tenemos vídeos, tenemos fotos. Antes de nada, deciros que si hay alguien que aparezca en los vídeos y no quiera estar en ellos, yo he dado bastante cabida a que me lo pudiera decir. Pero bueno, nosotros tenemos consentimiento previo de la Blanquirroja España Fundadores, para poder subir este vídeo, y poder mostrar todas las imágenes que aparecen en ellas. Así que, de momento, cualquier problema que surja, cualquier problema que tenga, me podéis mandar un mensaje o dejarlo en los contenidos. Si no, que desaparezca el vídeo, para yo, pues, hacer un corto y que desaparezca. Pero vamos, vamos con el vídeo. ¡Vamos, vamos con el vídeo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 . . . . . . . . Gracias. . . . . . . Gracias. . . Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 De nada. Si os ha gustado el video. Recuerda suscribiros. Compartir los videos. Compartir el canal. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.